No, el panorama de la obra, bueno, es un panorama complicado, es una obra que está suspendida, que requiere de recursos económicos altos, eso nos lleva a tener alguna situación para la institución un tanto compleja desde lo económico, es un predio grande, es un predio que requiere de mucha atención, de mucho mantenimiento, y pudimos encontrar en este convenio de cooperación con la Municipalidad de Esquel, no solamente la posibilidad de contribuir con lo que es la seguridad vial y que se puedan realizar las prácticas de manejo de los exámenes para la obtención del carnet dentro del predio, que hay un espacio suficiente y que la verdad que es un predio que durante la semana prácticamente no está con actividad y que pueda ser destinado al municipio para la realización de los exámenes, bueno, nos pone muy contentos poder colaborar desde ese lugar, y por supuesto nos pone más contentos también recibir en la contraprestación la inscripción de personal para todo lo que es tarea de mantenimiento, que a nosotros la verdad que nos significa un costo muy alto y también un trabajo muy extenso y poder mantener todo lo que es el predio en condiciones. Muchas veces son ustedes mismos, ¿no? Los que están en el mantenimiento es un predio enorme. Exactamente, el mantenimiento en la medida de lo que se puede lo veníamos haciendo nosotros, quizás el trabajo que se le destinaba era básicamente antes de la fecha de las competencias que teníamos a desarrollar, pero entendíamos también de que, bueno, tenemos vecinos cercanos que debemos un respeto en cuanto al mantenimiento del predio y que, bueno, este personal va a ser destinado en ese sentido, ¿no? Mantener limpio como corresponde, no solamente para la institución sino también para los vecinos.